Hola a todos, yo soy Nata y bienvenidos a Delichus. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tortitas de lentejas o hamburguesas de lentejas ideales para aquellos que son vegetarianos o si ustedes son como yo que a veces les aburre estar comiendo carne todos los días, esta es una excelente opción. Los ingredientes que vamos a necesitar son lentejas, harina de trigo, zanahoria, cebolla larga, cebolla cabezona, ajos, comino y pimienta. Vamos a empezar poniendo a cocinar las lentejas, yo las tuve en remojo aproximadamente dos horas antes, no es necesario que las pongan toda la noche. Le ponemos un poco de agua, un poco de sal, ponemos la tapa y lo dejamos cocinando. Mientras tanto vamos a pelar y a rallar la zanahoria. Ahora vamos a pelar y a cortar muy finita la cebolla cabezona, yo estoy utilizando media cebolla ya que voy a utilizar también cebolla larga. Si ustedes no tienen cebolla larga pueden utilizar una cebolla cabezona entera. La cortamos de esta forma para sacar unos cuadritos muy pequeñitos, la idea es que no se sientan trozos grandes cuando mordamos las tortitas. Ahora hacemos un corte a lo largo en la cebolla larga y procedemos a picar. Y con los ajos los aplastamos, los pelamos y los cortamos también en cuadritos pequeños. En una ollita ponemos aceite y vamos a poner a sofreír las cebollas con el ajo. Mezclamos muy bien y agregamos la zanahoria. Mezclamos y vamos a agregar un cuarto de cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de comino. Y sal al gusto. Mezclamos. Y cuando ya esté todo suavecito lo vamos a apagar. Vamos a probar las lentejas, deben estar suavecitas, así que las apagamos e inmediatamente las colamos. Las dejamos en el colador para que se escurran bien. Una vez estén bien escurridas las vamos a licuar. Pueden utilizar una licuadora de mano como la que yo tengo o una licuadora convencional, solo que en la licuadora convencional tienen que estar echando mezcla de a poco. Y nos debe quedar una masita como esta. Vamos a agregar el guiso. Y mezclamos muy bien. Agregamos un poco de sal. La idea es que prueben, si sienten que hace falta sal le ponen un poco. Y yo voy a ir agregando la harina de a poco. Acá le agregué cuatro cucharadas, pero la misma masa les va pidiendo. La idea es que tampoco se excedan en harina, pues porque va a quedar saliendo harina. Le ponemos un huevo batido. Y un poco más de harina. Y mezclamos. Al final yo le puse siete cucharadas de harina para dos tazas de lentejas. Igualmente todas las cantidades se las voy a estar dejando acá abajito en la cajita de información para que a ustedes les queden perfectas estas tortitas. Vamos a tomar un puñado de masa en la mano y vamos a hacer como una hamburguesita. Y las ponemos a sofreír en aceite caliente. Con la ayuda de una espátula las vamos a aplastar y les vamos a dar una forma bien redondita. La idea es que no queden tan gruesas, ya que si quedan gruesas pueden quedar crudas por dentro. Una vez estén doraditas por un lado les vamos a dar la vuelta. Yo las puse a cocinar en fuego medio bajo. Ya cuando estén les voy a poner, como yo voy a hacer unas hamburguesas, le voy a poner una tajadita de queso, le pongo la tapa para que se derrita. Al pan le voy a agregar un poco de mayonesa de ajo. Si quieren la receta la pueden encontrar en mi Instagram en los videos de IGTV. Ponemos la hamburguesa, dos rodajitas de tomate. Y estas cebollitas encurtidas también tengo la receta en mi Instagram. Así que si quieren ir a verlo, pues allá está. Ponemos un poquito de estas cebollitas que le da un sabor súper rico. Y es una hamburguesa que podríamos decir que es un poco saludable, a excepción del pan. Ponemos el pan y listo. Vamos a probar. Y esta hamburguesa ha quedado de Lichus. También la pueden comer solas las tortitas. Y están muy buenas. Reemplazan la carne, así que se las súper recomiendo. Si te gustó esta receta, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. Recuerda que me puedes seguir en Instagram, aparezco como de Lichus Recetas. ¡Adiós!